La ejecución hace que los notificadores, los ministros que llaman aquí en el Código Fiscal señalen bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. En casi todos los casos lo que hacemos es nombrar el propio contribuyente depositario de los mismos y se inicia un procedimiento. Pero lo que ocurre generalmente ahí la gente en el momento en que ve que esto va en serio pues van con nosotros y se arreglan. No se ha hecho ninguno todavía. Es un procedimiento muy engorroso, no es fácil hacerlo y no es fácil caminarlo a la velocidad que uno quisiera. Pero ahí vamos bien. ¿Se han hecho ya concretados? Sí, varios, varios. No tengo el número. ¿Cuántos? No, no tengo el número. ¿Estimados? Yo sé que les gustan mucho las cifras duras. Es difícil saber. Tenemos un ejército de notificadores en la calle, entonces es difícil saber. ¿Podría hablar de un detalle? No, no, sería una irresponsabilidad. Porque reitero, la ley da una serie de garantías a los contribuyentes, entonces hay que, digamos, observar con puntualidad lo que la ley señala al respecto. Hay que, es decir, no todos los casos son iguales. Oiga, tesorero, al principio de año se hablaba de que se iban a apretar un poco el cinturón en gastos por el corto presupuesto. ¿Han tenido algún resultado de esto? ¿Se ha hecho efectivo? Sí, pues, hemos, digamos, capeado el temporal con todas las dificultades que implica, a pesar de que se han elevado muchos costos de operación, en el caso de los combustibles, en el caso del alumbrado público que sube y sube y sube. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, tuvimos una negociación salarial muy modesta, muy prudente, que realmente costó mucho trabajo realizar. Y, bueno, la idea es terminar el año de la mejor manera y, desde luego, la administración completa, evitar déficit, en la medida de lo posible, dar una administración más eficiente, con mejor calificación de deuda, en fin, que tengan una mejor condición económica que la que nosotros tuvimos.